Ahora Estados Unidos exige estar vacunado obligatoriamente si querés entrar al país por motivo de turismo. Veamos a continuación cuáles son los requisitos de ingreso para que no te lleve ninguna sorpresa en la puerta del parque. Antes de reservar y comprar tu boleto a Estados Unidos, asegurate de que Primero, estés vacunado contra el COVID. Los turistas que van a pasear a Estados Unidos tienen que presentar obligatoriamente un certificado de vacunación. Este tiene que ser únicamente de los laboratorios aprobados. ¿Cuáles son? Son los que aparecen ahora en pantalla. También abajo les dejo el link porque se están actualizando constantemente. El esquema de vacunación tiene que estar aplicado con una anticipación mínima de 15 días. Tiene que estar completo. El certificado puede ser en papel o en digital. Tiene que tener tus datos completos. Tiene que tener los datos de la vacunación. Cuál es el laboratorio, cuál es la fecha que está aplicada, cuántas dosis están aplicadas. También, por supuesto, la identidad pública o privada que lo ha hecho, la firma, el sello. Esta vacunación no necesita una dosis de refuerzo, que es distinta a la vacunación que necesitamos, por ejemplo, para los países europeos. ¿Qué pasa con los menores? Los menores de 18 años no necesitan vacuna. ¿Qué pasa con la gente que está de tránsito? Es decir, que solamente vas al aeropuerto de Estados Unidos, te bajas del avión, te cambias de avión y te vas a otro país, también vas a necesitar la vacuna. ¿Qué pasa con la gente que tiene una combinación de vacunas? Si tienes una combinación de vacunas de los laboratorios aprobados, vas a estar considerado vacunado. Si no, por ejemplo, si estás vacunado con Sputnik, que es una de las vacunas que no está aprobada, estás considerado como que no estás vacunado y no vas a poder ingresar al país. Si no estás vacunado, ¿vas a poder ingresar a Estados Unidos? No. Anteriormente podías ingresar con un test de PCR o con un test de antígenos, eso ya no existe más. Tampoco vas a necesitar tener un test de PCR adicional a tu vacunación. Es decir, solo vas a necesitar tu certificado de vacunación y otro de los requisitos necesarios es la visa o el ESTA, que es una autorización de viaje y esto va a variar según tu nacionalidad. La gente que necesita transitar su visa a Estados Unidos por motivos de turismo, tengo un video para ellos y se los voy a estar dejando acá abajo en la descripción del video. Y la gente que necesita del ESTA y realmente es algo súper sencillo, es solamente llenar un formulario con sus datos y mandarlo a las autoridades de Estados Unidos. Los dos requisitos, tanto el certificado de vacunación como la visa, van a ser chequeados al momento de hacer el check-in antes de abordar el avión en el stand de la línea aérea. Espero que les haya sido útil este video, de ser así ponganme unos buenos deditos arriba, compartan este video con los viajeros, cuéntenme abajo si quieren ir a Estados Unidos. Suscríbanse a este canal, suscríbanse a mi Instagram, es arroba agentecati. Nos vemos en la próxima, chao chao.